De los 45 mil niños menores de 10 años, que es la meta de vacunación en la campaña que comienza el 1 de abril contra el sarampión, rubiola y paperas, la mayoría están en centros educativos, por lo que el papel de los docentes será importante. Nuestra gran población, la mayoría está en los ecudis, en los encinais y en las escuelas públicas y privadas. Por lo tanto, nuestros educadores son un gran aporte para nosotros en cuanto a la comunicación a los padres para que los niños lleven su librito azul o el librito de vacunas. La campaña de vacunación se extenderá por ocho semanas con una opción de cuatro más. Ya hemos hablado con los supervisores asesores del MEP, de aquí de lo que es la región, para que ellos estén enterados y también bajen la información a los directores de las escuelas. Dentro de esta campaña también se tiene contemplada la fase de visita a los hogares para captar a más menores. ¿Cuáles son las poblaciones que tenemos que ir a visitar casa a casa? Es a los más chiquititos, esos de un año que todavía no lo podemos tener en un secudis y el niño de 15 meses, 16 meses y demás. Entonces, ese es el niño que vamos a ir a buscarlo en la casa. Posiblemente, entonces, vamos a mandar información a través de los medios de comunicación de qué días vamos a ir. Pero para el macro vamos a empezar en las escuelas. La meta de cobertura es de un 95%.